Bueno, vamos a echarnos contra una Freya aquí tranquilitos. Este game me recuerda a la partida que jugué Freya contra un hacker que se fue a FK cuando le gané. No tiene pérdida, la verdad. No tiene... o sea, no tiene desperdicio. Si no lo habéis visto, miradlo. Os vais a partir los cojones. Vamos a gastarle aquí el 3. Y ahora nos vamos a meter aquí, le vamos a blinquear, le vamos a gastar las beats. ¡Hostias! Bueno, a ver. Las beats se las he gastado, mi plan ha estado bien. No es culpa mía. No ha sido culpa mía. Vale, bien, nos llevamos el Red. Vamos a quedar ya, vamos a pillarnos el... El Tiki este y vamos a pillarnos también el Kalis. Aumenta el límite del TTS. Creo que yo no puedo tocar eso, saludito. Bueno, hasta aquí el TTS, señores. Espero que lo hayáis disfrutado. A ver cuánto le quito a este. Vale, no quito mal. Tú, que aparezca el Muriana. Vamos a salir la ulti aquí. Vale. No sé si quiero que el tío se rinda al minuto 5. Pero yo voy a diviar eso como un puto enfermo. Vale, bien, 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 bien. Vamos a... Vamos a hacer la mierda esa. Del meteorito. Vamos a hacer las midcams después. Y quiero timear el... Quiero timear el Blue. Bueno, a ver si lo puedo matar aquí. Que va el 3. O no. Este tío le va a F6. Soy gilipollas. ¡Ah! Vamos a hacer el ir al 2. Vamos a completar esto. ¿Te he echado unas ranques ahora o qué, Zilux? Bueno, su Blue supongo que está a la par que el mío. Te he vuelto entre los muertos. Te he echado de menos, Muriana. Te he echado de menos, la verdad. Joder. Bueno. ¿Hoy no puedo? Vale. Vamos a robar esto. Vamos a hacer wave. Vamos a hacer midcams ahora. Vale. Día de castles con subs. A ver, me he aprovechado unos enlaces. Pero... Quiero llegar a los 200-300 viewers. Eh... Oh... Oh, sí, sí. Esto es justo lo que necesito. Vale, bien Free kill, free kill Perdona Me he quedado de pegar el 1 A través de la puta torre Perdona Bueno Supongo que no es tan free kill Le ha metido un básico a un minion Con el 1 Y me ha dado a mi, tío Porque me ha tineado perfecto Qué divertido es ser Un doomy, tío, en este juego Te sale en plays Por la cara, tío Por la cara Te sale en plays Título de vídeo, free kill Saludito porque me humillas, tío Este tío lleva defensa ya Porque no le he quitado un culo Bueno, a ver si se mueve rápido, tío Vaya hostia, eh ¿Me da la tiempo a tirar el fénix? Pues no ¿Se juega a casual con subs? Si te suscribes te lo digo Wards Bueno Tiene el fénix a una hostia, así que No es... No sé qué hacerme, la verdad Hay que meterle un... Hay que subirle el suelo, tío Al que pudo hacer... O sea, quien bufó lo de que Hércules Pudiera girar la cámara, tío ¿Me lo dices al oído? Estoy surrándomelo No sé qué tipo de fetiche te tienes entre manos Pero no, no... No 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 sé si hacerme Brawlers Susque Tío Por favor Alguien le puede quitar el tete de Samuriana, tío No sé si hacerme el Serrater o un Brawlers Voy a hacerme el Serrater Y ahora el Brawlers No sé si puedo financiar esto, la verdad Voy a hacerme eso por tenerlo, Brawlers ¿Uy, está ya fatal y ya? No Porque ha tirado bits y ha visto Que ya he tirado el uno hacia él Vamos a dar la lucha aquí Bien No sé hasta qué punto puedo pokear esto Y luego quedarme a uno de vida y matarlo Hostia, ahora sí lo lleva Ah, no Oye, este ataque es bien endiablado ¿Qué coño es? Bueno Vale, la pasiva No sé si puedo financiar Perfecto, tío Menos mal, ¿eh? Porque si no Que si me baqueo Que si me toca hacer el Fire Que si no sé qué Buen game, buen game, buen game Buen game, buen game ¿Qué coño es?